El impactante final de una familia. Y lamento que ya no confío. Y una placa que redefinirá el equilibrio de la casa. Nos demuestran que todo puede pasar. ¿Quién caerá esta noche frente a la gala de eliminación? Gran Hermano, hoy, en vivo desde las 10 y media de la noche, por Chilevisión y las 24 horas por Pluto TV. Y esta semana, los 4 Fantásticos recibirán en vivo a sus familias. Hoy, la sorpresiva visita a la casa de la mamá de Connie.